Y hoy que tal gente de YouTube, hoy día estamos en un video super bueno, uno de mis mejores videos sin duda en cuanto a Lumber Tycoon Y es que como verán gente en el título, he descubierto una manera 100% legal de cómo duplicar hachas Sé que muchos de ustedes me han pedido este tutorial desde hace mucho tiempo, pero la verdad es que ustedes saben que yo en mi canal nunca subo algo que no sea cierto, algo que no sea real, algo que no sea verídico Y es que este método que he encontrado si funciona al 100%, lo acabo de probar y me doy con la sorpresa de que si funciona Sé que Defaulty en estos últimos meses ha parcheado muchos bugs, pero bueno, esperamos que este bug dure bastante Y bueno, como pueden ver aquí he traído 4 maniax y las voy a duplicar, así que veamos cómo se hace Bueno gente, como pueden ver he subido al vulcán y eso es porque en el vulcán se hace este método Así que pues es muy importante que subamos a todo el vulcán con mucho cuidado, ya saben que aquí caen unas rocas que nos pueden matar Y perder todo nuestro progreso y nuestras achitas, así que hay que tener cuidado, yo voy a pasar por acá Y bueno, vamos a ver cómo salgo de esta porque todos están cayendo mucho Ya aquí voy, bueno, ahora sí vamos a subir Y bueno, agradecería bastante que dejaras tu like desde ahora porque como sabes yo no subo cosas que son falsas Bueno, vamos a bajar por acá, mucho cuidado Y bueno, acá viene la parte más importante Este método he comprobado que se puede hasta de 4, pero no sé si se puede además Lo que vamos a hacer va a ser tirarnos por acá, pero antes de hacer esto vamos a agarrar el menú Vamos a darle a carga Y bueno, le vamos a dar nuestra ranura Y lo vamos a tener así, como pueden ver yo me puedo mover ahora Y bueno, nos vamos a tirar y una vez que nos tiremos le vamos a dar a ranura de recarga Así, clic Y ya está cargando Acá yo me voy a morir Pero mis achas siguen aquí, entonces vamos a cargarlo Como pueden ver ahora mismo, cuando está cargando mi partida, mi casita Mis achas siguen acá abajo Lo cual quiere decir que se van a duplicar Y bueno, si todavía no me crees, espera que termine de cargar para que veas que mis achas se han duplicado Bueno, ahora sí ya cargo esto Vamos a colocar mi base aquí Confirmo que sí Bueno, obviamente va a demorar un poco porque necesitará ver ahí unas casas grandes y hay lag Pero como pueden ver acaba de terminar de cargar Y vean eso, vean allá abajo Tengo 8 achas en total Y yo tenía 4 maníacs Ahora tengo 8 maníacs Se han duplicado totalmente Como repito, al momento de que subo este video, este bug funciona No sé cuánto tiempo más estará Pero yo espero que esté mucho, mucho tiempo Así que ya sabes bro, explota esto porque está súper roto Definitivamente está rotazo porque chequen O sea, puedo duplicar de 4 en 4 Es una locura Sé que muchos de ustedes me pidieron que suba el video de duplicar achas Pero como les dije, yo no subo nada que no sea verdadero Y esto es verdadero Ya lo acaban de ver Agradecería un montón que dejaras tu like Que comentes, que te suscribas Sobre todo tu like Y coméntame cuántas achas duplicaste y qué achas duplicaste Y bueno, quiero mandar un saludo a los 5 nuevos miembros que hay en el canal El Razer Nache Muerto Brandocito Fan de Lambert que es colaborador GOXD Chayanne tu Patrón que renovó Y Estefan Orduño que renovó Muchas gracias a los miembros que me apoyan constantemente Ahora sí, chao Chayanne tu Patrón que no sea verdadero